Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí en el Verso de Salsa En Radio Panamericana Y ahora sí, este tema Que se va a ver aquí en Radio Panamericana Lo que el Perú quiere escuchar Y lo pasado pasado ¡Vamos allá! Allá, dice Máquina La clave allá, gente ¡Allá! Hola, hola, hola ¡Etrengan lobby, gente! Clave A-E-A A-E-A, la clave Que se forjan con el tiempo Por qué es tanta La distancia entre los dos Qué difícil que volvamos a entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Por qué es tanta La distancia entre los dos Qué difícil que volvamos a entendernos Hola, gente ¿Qué? ¿Qué? Entre, entre, gente Faltan nueve más O hay otra gente en la noche, ¿eh? Me he dado cuenta No está... ¿Dónde está pincho loco? No ha venido No está pincho loco ¿Cuánto tiempo te queda, Choco? No sé, mano Un par de horas fácil Estaba jugando esto del cordero hace rato Un buen rato Mañana la sigo el cordero Que a toque, gente Mira, faltan siete Arcade Lista el lobby Y acá la clave A-E-A Y entran acá, mira Así Ahí está el Chayallín Ese son todo el día Para ahí también El Chayallín Saludos a Huarto de Furnado Hola, aún no renuncio a ti Te amo, te amo No veo el Chocopolio ¿Qué tal de los saludos, Junior Rojoa? Te he renunciado a ti Te he renunciado a ti Porque es pura fantasía Faltan cuatro, mira Está que se llena Ahora sí Vamos a lograr la cafetera Sí, va a haber más Si no entran ahorita El de Pélez Desde mi botica Doteando Falta uno Están matando ¿Qué dicen la beba? Ahí tranquilo Dime Choco, dime que sacrificaste al conejo No, no, no Está con su hermano trabajando Lo quito y lo pongo Están trabajando Mañana Sigo jugando El cordero Ese modo sé que pega bien Confirma, Nero Dice Saludos, saludos Hola, Johan ML ¿Cómo estás? Saludos, Klinsman Ronaldinho A la miércoles Hoy me ama Soy feliz Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Choco, hasta qué hora te quedas a medecidón No, no creo Un par de horas fácil No carga No carga ¿Quién no carga? Ah, el La UTP no cuenta La UTP no cuenta No carga No carga No carga Tu PC no cuenta Ni vale Esa gente la ca... No carga La UTP no cuenta Ni tu PC tampoco Ah, ya cargó Ah, ya cargó ella Ya cargó ella Ya cargó ella Cargó ella Un mensaje telefónico Se obliga a comprender Que no cree en los milagros Falsa que no espere para que... Llega de ran A la mierda A la mierda Pensé cuando llega de ran No sea malo Que de momento no percibo Ser feliz Anotamos a los siguientes lobbies Y encontrar otra pareja Que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo Utilizar a nadie más En el mar de corazones Vamos con Guarloco ¡Venala, Dani! Eso soy yo, Pechoco La rata no corre bien Listo, sale justo donde amanecida Sí, sí, va a salir hasta... Un par de horas fácil, pues Ya mañana jugué de nuevo El Corderito Me ha gustado Vamos, carajo Tenemos que ganar, ¿ah? Puta, está cagado mi equipo Gracias Vamos Háblame de vosé Cuéntame About your life You know very good ¡Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Ey! 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 ¡Coy, se rayan estos, ah! ¡Coy, se rayan estos, ah! Se están desquitando que han perdido su rank hoy día, ¿no? ¡Estoy bajo ataque! ¡Solo retorno! ¡A mi comando! ¡Yo tampoco tengo ganas de sentir! ¡Pero te extraño, amor! ¡A mi comando! ¡A mi comando! ¡A mi comando! ¡A mi comando! ¡Buena Mirte Polarizado! ¡Hola, papi! ¿Cómo estás? ¡Oh, hay nada, puta madre esa mierda! por favor viste el polarizado, man oh no shaker, shaker quiere saltar, loco duración 4, cuánto dura? duración 20, 30 segundos, suficiente yo no voy a subir más fatal bonds hasta 10 cuándo sale el battle pass? eh... oh papi, tú estás todo el día acá también, eh el battle pass sale, pues es el jueves el jueves sale hoy de nuevo la canción me ha gustado la toro poco puta, lo dejan solito al Axe, weón a la mierda, 20 almas tenía hey calamidad un mensaje telefónico ese está loco, ¿qué tiene? ¿qué tiene eso? jajaja ese ya quemó su chimba, ya este vara no te suelta, papi o sea, la siguiente entró yo, puta si eres rápido, entras, fam está mal de la chimba ese oh, me derramo y el auto ya no te suelta este basement no te suelta, no te suelta, no te suelta, no te suelta y tuve mira estos ponchetes jajaja, esta mierda ¿Cómo se llama su nombre? Bajando Pepe Ambelo Se llama bajando Pepe Ambelo Está cantando tu vieja, vamos Bajando Pepe Ambelo Bajando Pepe Ambelo ¿Cuánto dura? 37 segundos, es mucho, coño Está que la baja, serio Está que consume caca de burro eso Cuando el sorteo te lo llevas todo Estoy probando, estoy probando Ese 11 está bajando Pepe No se espera, estamos primeros todavía en kills, aprovechen, aprovechen Tranquilos, no más chicas Me dio risa como murió Enrique, bebé A dormir, bebé A dormir Saca el Ayadis Sí, sí, también eso Bajando Pepe Ambelo Bajando Pepe Ambelo No, puta, no hice nada acá Tapa Pepe Ambelo La tape va a ser algo buena Tan, 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 tan Ah güevón, crítico Ah, chucha, chápala, chápala Bien, bien Oh Oh, primero, estamos primero en kill Tranquilos, debemos aprovechar toda esta ventaja ¡Como hei! ¡Oh, primero, primero! ¡Bam, pam, pam, pam! ¡Como hei! ¡Como hei! no se junten tiene buen daño ya con eso corta no más puta madre aguanta aguanta esta historia esto y los atletas ¡Oh, ya, Adam! murió, se murió ya quemen, quemen, quemen esa hogada muy bien, muy bien tenen misión acá tenen misión acá este chucha te va madre shatted damage, esta mierda me va a hacer que rico, ya está daño compartido, un 10% más cuidado, babies ahí a disc papá mamá mamá chapa, chapa, chapa chapa esa huevada ahí, mira, mira pachanga, hijo de la changa, corta, corta la mierda se pone a dormir a la gente la mierda se pone a dormir a la gente i ¡Aaah! ¿Qué tiene? ¡Ah, escucha! ¡Pero, no he tomado! ¡Aaah! 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 ¡Qué tiene! ¡Ah, escucha! ¡Pero, no he tomado! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Algo compartido Bien Wind Waker Ahora que esas que hacen cuentas Vale, bacán Eso Vale, vale Que chuches Que es eso Oye Que es esto Pintamos toda la caja Que chuches Eso, mano Esta mierda Esplota PC Esta mierda Quema PC Que chuches Eso Vas a crear otra Choco Si, mano Si, voy a crear Allá Falta mi Wind Waker Que robando Ya Ya Se Luchó El Chado Fui Mira Mira esta huevona Que pone a dormir Vuela, vuela, vuela Está que mala gente La mierda Que chucho tiene la gente El día de hoy Carganas que era Mi King Kong Sale en el Battle Pass Ah, ¿Voyt? ¿Será? Ah, suma Este primer lobby Está un pendejo No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Wow La clave 3, 3, 2, 2, gente Paz 3, 3, 2, 2 Otra canción Bien, bien Chancho Bien, bien Chancho Bien, what the fuck Bro Y sin remordimiento Está pingachuega Te voy a decir ¿Por qué no soy No iré en tus besos Dispararé una vez Directo al corazón Dispararé una vez Para la destrucción A veces hacer Por eso Más 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 emotions Yo también, beneficios de ese colaborador No hay beneficios, papi Te traigo Nintendo, te digo, sí, loco, cluc, cluc, cluc Nada, mano Tengo que trabajar en eso No hay beneficios, mano Es que es difícil en Facebook sacar una lista En Facebook no te da una lista así Directa Está muerto, está muerto Está muerto Guafa Guafa Arráncamela Corazón dispara de una vez Pero Cuchito ya no está en Facebook Si, es loco Algo suave Há muy cariño En primer lugar aquí en Chilayos Y para Eddie Musil Serpiente Y este es el último Y el diez Para el primer lugar en que se ha vencido En la carrera de Chilayos Y para el mundo Sí, pero no, ticsas Somos Argonía 10 Chiblayo ¡Suscríbete! 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 Vamos, el chiste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya moría, wey. No, no, no. Vamos, 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 dotero. Joder. Cuidado, viene Shaker. Ah, I'm dead. Ah, man. Muerto. Oh, ya, I'm dead. Ah, Blessing. Ven para acá. No. Tome esto. Pushar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Salud de parte de Phil. Y el chidito, como le dijeron que se olvidó del Dota, nos mandó una partida de Dota. Ah, no. Yo tengo fe que va a volver para el Dota antes de Phil de año. Yo tengo fe, tengo fe. Fácil nos reencontramos ahí. Ya, gente. Otro lobby de Dota. Para que la gente acá, la gente está ansiosa porque el día uno, el día uno sale el pase de batalla de Dota, o sea, el único que sale en el año antes del torneo más grande a nivel de eSports, sale el 1 de septiembre. Entonces, la gente ya tiene su platita guardada ya. Y se supone que para llegar al nivel máximo son 700 dólares aproximadamente, 700, 800 dólares. Entonces, la gente está a la expectativa de ver qué bueno va a venir en este pase de batalla que al menos duraría tres meses como mínimo. Se diría hasta diciembre o algo por ahí. Diciembre, enero quizás. Y hay mucha expectativa en torno a eso. Por eso la gente ahorita está prácticamente como diría la juventud, bajando pepa, relajándose y esperando el uno, ¿no? Yo voy a hacer string ese día, ¿no? Y ese día yo voy a subirlo a level 2000, el pase de batalla. Y de paso también voy a ver ahí si sorteo algo a la gente. Siempre fiel. Hoy se llenó rápido, hermano. 2600 para completar. 700 dólares, por eso era más o menos. Yo lo saqué a 700 dólares, que era 700 por 3.85. Claro, mira. Ahorita el dólar está 3.85, por eso dije, mira. O 3.90 creo que estaba bueno. 3.85. 2695 soles y llenas el pase de batalla y se supone que te debe llegar un Baby Roshan, ¿no? Te llega una estatua de Roshan al año, al siguiente año te llega, pero hay personas que todavía no reciben desde hace dos años el Roshan. Y, no sé, yo sí he recibido todos. Creo que mi Roshan no me van a recibir, pero, ¿no? El tema es eso, que toda la gente está esperando eso. Level 2K no es enfermo. Papi, para eso se ha juntado. Cuando Val ni bien avisó, vamos a sacar el batepas más tarde, hay que guardar. Incluso yo hice streams avisando que la gente al menos guarde un sol diario. Con un sol diario lo hacían. Y no lo hacían hasta el final. Un solcito diario desde hace un mes y algo y ya lo hubieran hecho. Pero hay gente que no ha guardado. Dice, ah, no. Y ahora sí quieren. No sé, estoy esperando ahí para ver si lo subo. Lo haré en stream, como siempre lo hago. Toda la gente ya está acostumbrada a eso. Así que ese día voy a estar ahí subiendo al level 2.000. Ya está guardado. Está separada esa plata ya. Está separada esa plata. No se toca. ¿Mostras tus Roshans? Ah, las que mis Roshans están incluso, no los he sacado de su caja que me ha llegado el ser post. O sea, ni siquiera les he sacado de esa caja. Lo tengo en su caja nativa. O sea, lo he abierto, claro está. Pero no, no les he sacado de su caja original que me llegó. Esa es la vaina. Será compendio o Battle Pass? Eh, Battle Pass. El compendio es cuando ya termina las regionales porque el compendio es el International. Unboxing, Pechocco. No, es que no puedo hacer ni un unboxing porque las cajas no las tengo en mi cuarto. Las tengo esparcidas en varias partes de mi casa. Están bien guardados, o sea, no los saco. Los sacaría cuando me mude a otro lado ya, pero ahorita no las tengo a la mano las cajas. Están en el segundo, tercero, cuarto piso. Por ahí se han movido todo. Llegaremos. Yeah, nice. Yo me desocupo Sí, sí, va a haber más lobby Todo tranquilo Ya, dale recién Para convertir Bien, bien, bien Haganin, Haganin ¿Hay esto? Haganin Octarin Refresh Todo bien, Ángel Tineo Sí, claro, todo tranquilo Haganin Haganin No, no, no No, 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 no No, no, no No, no You got it Dammit He's dead Nice I'm about to die No, pon eso Puta, fue Ah Ven Shhh Yo voy a poner música de Bust and move Bust and move To read the future, I need X-Fail Triple kill Oh no Double kill No 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 Al costado donde sale el char El cetro, ahí también un ciclo Al costado donde sale el char Con el cetro Al costado donde sale el char Con el cetro Ah, de este de acá Que le haces click así Pero esto de acá te muestra Las mejoras que tienes, papi Baterías Métete, métete Métete, métete Amar, ese era Esto de acá era Es ver los upgrades que tienes Desde cada uno que él ha metido O sea, si le haces click acá Wow, wow, ultra kill baby Qué rico Rampes, perra, paje Rampaje, rampaje En la pichada Cuando pasas código Obvio, obvio, obvio Siempre paso código Código lagarto, hermano Siempre paso código Miquin Con cara de Kong Así lo dice Así dice Penteja de Maticano Venga, comenta Vejape Va, veja Pero que sí dice Ta, lo caso Péjame, peño Péjame, peño pero octarin core me olvide código lagarto se murió esa cosa que hace esa cosa estoy silenciado loco puede ser o no puede ser hasta que hora hablar le exorquito papi yo paso la clave siempre el que entra entra así es acá así es acá siempre el que entra pues se entra ¿a qué hora te dice? ¿a qué hora te dije? adiós adiós me adiós me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay! ¡Ah, y iba a soltar uno, loco! ¡Ay, on this! ¡Ay, on this! ¡Ah, man! La verdad te queda choco jugando ahí con la gentita. Como he dicho, fácil una hora más por ahí. No, 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 no. ¡Ah, su madre! ¿Muerto? Ah, sí, se murió. ¡Uy, guau! Ah, dispelea esto, ya me acordé. ¿Por qué no casté ninguna partida de Thunder? Ah, no, no estuve en esas horas, mano. Por eso no podía castear. El último día sí estaba, pero me quedé viendo las partidas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no место doy. Están tan locos ¿Qué tiene? ¡Qué foto! ¡Pincho loco! Estaba ahí No quité a otra vez Porque pude agarrar los códigos Diez lucas que me regalaste la vez pasada Y ahora tengo para mi Battle Pass ¡Bien, hermano! Ahora solamente júntalo Y ya está finoles Chévere, hermano Bien, ¿eh? ¿Cuánto costará Battle Pass? Creo que costará lo clásico 35, 36 soles fácil Y luego, pues El de nivel 190 y tan O no, 105 soles así, ¿no? Yo supongo ¡Hit the song! Jueves directo todo el día No creo Fácil, el jueves subo stream para El jueves puede pasar dos cosas Que yo subo stream Ni bien sale el Battle Pass ¿Ok? O que subo stream antes Pero yo esté jugando otra cosa Y cuando sale el Battle Pass Cambio a... Abro el todo Y sigo el stream Creo que voy a hacer eso Porque el juego Creo que voy a jugar Mir 2 Que es un juego así Meio antigüito El 1 creo que va a salir este juego Así que lo voy a estar probando Eh... ¿Dónde está? Mir 2M O sea, voy a estar jugando esto de acá Voy a estar jugando este tipo de juego Voy a estar jugando así Juegos así bien retro Voy a estar jugando esto Todo el día, fácil Sale el Battle Pass Cambio a Dota, pues No sé O de repente subo de frente para Jugar Dota La contra, ¿por qué no dices? Papi, si escribí, mira acá ¿Qué dice acá? Pass LOL Ahí está, mira ¿Está leyendo? Mr. Choco Pass LOL Ahí pongo la clave yo en el chat, mira Oye, ¿cuándo vuelves a jugarlo a la oveja? Mañana creo que ya termino de jugar la oveja Mañana termino de jugar la oveja Ya está, pues mañana juego la oveja Tu stream temprano y juego la oveja Mañana tengo que seguir con mi secta Saldrá por la tarde o por la noche Creo que por la tarde Vamos a joder con este ya Ten seconds remaining Five seconds remaining Ten seconds remaining Thirty seconds to battle Voy a probar el pincho aliezer I can't believe in Ceps I can't believe in It's It's Yo creo que voy a sacar el build Yo creo que voy a sacar la primera vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Épale! ¡Ese es verdad, carajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, enfermo sexual! ¡Ah, justo cae ese huevón! ¡Ah! ¡Cuántos segundos! ¡Siete segundos! ¡Viene la Octarin! Creo que la hago menos. ¡Oh, daño incrementado! ¡Duración! ¡Daño! ¡Falta poco! ¡Está huevón! ¡Guay, guay, guay! ¡Gente, gente! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Igual te cayó! ¡Estoy silenciado, mano! ¡Eh, pepe! ¡Silencio, pepe, pepe! ¡Jajaja! Lucky Shot, Swash Buckler Range, Lucky Shot, Admiral Reduction, Ghost Walker. Lucky Shot, Swash Width. Width es Ancho. ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Cuidado! ¡Uy, ¿nendés murió debajo! ¡Pss! ¡Impedrante! ¡Pss! ¡Muy bien! ¡Adiós, empuñoramos! ¡No, ¡no, no, no! ¡Estoy乐! ¡Váron, no, no! ¡No, no, no! ¿Está muy bien? Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! Mató el ulti de esa luna. ¡Oh! ¡Oh! ¡He he 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 he! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nichan, potito! ¡Nichan! ¡Qué cagado! ¿A quién se des ahora que sale tu personaje? ¡Ah! Es el... El bonus que me dan por ser colaborador de Overtrown. ¡Ah, no! Esa ahora la sacas también, este... ¡Claro! Obteniendo puntos en Overtrown. ¡A la mierda! ¡Déjenme eso! ¡A la mierda! jeje esta carajo el vara me choco un cabezazo eh este guante nos paramos ya foo nooo jeje mata mata ¡Vada, vada! Ah, era eso, lo que estamos esperando Battle Pass, habrá que cofre, habrá que los cofres, sí, voy a hacerlo en stream Me bloquea a la gente cuando abro los cofres, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué locazo! ¡Va, bolazo! ¡Está loco! ¡Está locazo la gente! ¡Vámonos! 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 Ah, tenía 100% erosión de daño O sea, no me hacía un picho ¿Qué es eso? ¡Qué locas está la gente en los lobbies! ¡Vamos, enfermos sexuales! ¡Vamos, enfermos sexuales! ¡Vamos, enfermos sexuales! ¡Vamos! ¡Vamos, enfermos sexuales! ¡Vamos, enfermos sexuales! ¡Suscríbete al canal! 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 Está Laraco este Lara ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ah, la Sky y Dorada, ¿no? ¿Cuánto estará esta arma? Nada, ¿no? De tiempo no juegas Larc Vamos a Laracos Pula amarrada de Sopevis Voy a intentarlo Pula amarrada de Sopevis ¿Qué chucha tiene el Shadow? ¿Qué chucha tiene el Shadow? ¿Dónde vamos a sacar, vara? Está mancaburrido eso, eh Chao, Raze, Chao, Raze 2 Chao, Raze 2 Chao, coleg No, 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 no He 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 he! Heeey! ¡Suscríbete al canal! 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 Puta, por querer agarrar eso Mira cuánto faltaba Hoy en la mañana cuando empezaste con el Grimm Ah, claro, pero luego hice stream de Luego he hecho stream de ¿Cómo se llama esto? Del culto del Cordero El juego satánico ¡Vamos! 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 Oh, mira esta basura. Saludos Alejandro Laura, como estas mamá? A los cazos papi. Eficio. 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 Eficio, vamos! Choco, manito, ¿qué está aconteciendo? Fishe, fishe Fishe, fishe Fishe Oh, gancha Fishe, ¡ah! ¡Ven, vieja! Choco, manito, ¡ah! Fishe Fago la vuelta, chico ¡Uuuh! Fishe, fishe, fishe ¡Eso son la cagada! ¡Eso son enfermos! No son enfermos, pero sensuales ¡Fishe! 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 ¡Fishe, fishe! ¡Fishe! 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 Ah, beso. Ah, juego, un tanto control. Y esta hueva. Ah, beso, beso, beso. Oh Fishe 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 Te cabe Ah Fishe 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 Jajajajajaj Jaja Fishe Fishe Jaja 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 ¡Suscríbete! 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 Mi gorra, mi gorra de pirata Ah, nos morimos todos, huevo Ah, no, que tal la vieja, no jodas, que he traído mucho Ah, no, que tal la vieja Ah, esa vieja tiene mucho daño Ya está, boba Amigo No Escapé, no jodas, no jodas Que locazo Eslar, eres un fishy fishy, mano Esos roquillas de arriba no pelean Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Joder, un gol de inteligencia Joder, un gol de inteligencia Oogú 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 Vámonos Asi esa vieja 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 Asi creo Asi esa vieja 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 Asi es Asi es Asi esa vieja Asi esa vieja Asi esa vieja Asi es Asi es Asi esa vieja